Ellos dicen que esto ya estaba así cuando llegaron, y por tanto, hasta ahora, eso no es indicador de nada, no es un delito tener las ventanas tapiadas. Lo que hay aquí, claramente, son dos problemas diferentes. Uno, quién es el propietario de la casa, o la propietaria, vinculada a una persona que a su vez tiene negocio en el narcotráfico, una persona que a su vez tiene, según nos han dicho desde la propia municipalidad, antecedentes delictuales o antecedentes policiales, que no es lo mismo. Dos, la arrendataria, que hasta este momento no parece haber nada en contra de ella. Miren, están bajando una jirafa en el camión. No, sí, pero si las imágenes son... Ahora no sé para dónde va esa jirafa. Las imágenes son súper elocuentes, no sé de quién. Además, una imagen que atenta mucho contra la, a ver, la sensación de peligrosidad. También es cierto que podría ser una tapadera, una fachada, pero el punto es que hasta ahora, sobre la arrendataria, no hay ninguna evidencia de delito ni de involucramiento en algún delito. Y que, a ver, yo no tengo ninguna duda de que la intención del alcalde Carter va a tirar el narcotráfico, pero los tiempos judiciales operan con esa lentitud que tantas veces criticamos por cosas como esta, porque sí, vamos a poner un condicional grande, ¿ok? Si la persona que arrienda no tiene nada que ver con ninguna actividad ilícita, si eso es así, ya está resultando la persona damnificada por esta operación que se ha tomado sus tiempos legales de manera súper lenta, que se le ha notificado a la propietaria de la vivienda que tiene que desalojar, etcétera, etcétera, pero eso no ha ocurrido. Entonces, diferenciemos claramente lo que está ocurriendo. Yo sé que lo de las ventanas tapeadas puede llamar a algún tipo de especulación, pero supongo que todas las personas que tienen niños menores, niños pequeños, en un segundo piso, con ventanales, con esas salidas, que son como tragaluz, pueden entender el miedo de que uno de los niños se precipite por la ventana. Si eso está así tapeado, por esa razón, o porque el sol pega todo el día, es discutible, pero no es constitutivo de delito en ningún momento. Entonces, una cosa es lo que ocurre con los propietarios de esta vivienda, otra, muy diferente, es qué está ocurriendo con la arrendataria que está siendo desalojada. Jean-Philippe, dime. A propósito de la propietaria, que al parecer sería Natalie Pérez, tengo entendido que está conversando dentro de la propiedad, está conversando con sus abogados. ¿Tú crees que exista la posibilidad de conversar con ella? ¿Se podrá tener acceso? ¿O si has tenido información más detallada de quién es ella? No tenemos información ni tenemos acceso. Nosotros no podemos pasar del lugar donde está la reja y el camión. Hay carabineros y hay guardias municipales que no... El espacio que queda acá al lado son 40, 50 centímetros. Si ustedes los ven, las guardias que están ahí atravesados no dejan entrar a nadie. Solamente entra personal municipal o directamente involucrado con esta operación. Entonces, la propietaria, Natalie, no ha querido hablar con nadie, con la prensa, y nosotros no podemos hacer ingresos para ver de qué está ocurriendo. Tenemos un video que grabó la arrendataria mostrando que, a su juicio, lo que hay dentro de la casa es todo normal. Hemos tapado la imagen de los niños por razones más que obvias. Los niños no tienen por qué verse involucrados en este tipo de situaciones ni tienen por qué ser expuestos en los medios en este tipo de... Por lo demás, para ellos, traumáticas operaciones. Claro, estamos viendo justamente las imágenes, Rafa, que son grabadas por la arrendataria, que, como bien dices tú, si no estuviese nada involucrada en el caso, sería una víctima directa de todo lo que estaba pasando, porque tendría que haber sacado su casa en prácticamente un día, ¿no? Lo que es muy difícil de poder lograr, y precisamente se encuentra en ese proceso. Pero está mostrando el segundo piso de su casa para darle a entender a la prensa y a la gente que es una casa regular, digamos, que es una casa residencial, con su familia, con sus niños. Ahí va un trono, uno de estos tronos de... De princesa. De cuentos de hadas y cosas por el estilo. De cuentos de hadas, sí. Lo vi recién. Ahí todo... No, tenía una cantidad de decoración impresionante. De frases. Es que hace... Claro, todo lo que tiene que ver con la actividad de una productora de actividades infantiles. Claro. Mira, ahí estamos viendo... Mira, ahí va el... Claro, un trono, una silla dorada. Tenía un montón de decoraciones ya. Lo que pasa, Rafa, que yo creo que, claro, tal como dices tú, si aparentemente podría ser también una víctima de una situación, la arrendataria. Pero también aquí se podría haber tenido... Porque el derecho, al parecer, y la ley, al parecer, permite al municipio demoler esta vivienda. Lo que pasa es que uno siente que esa es una operación tan delicada que tuvo que haberse hecho con todos los recaudos del caso. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué el municipio no se aseguró, efectivamente, de notificar a la persona de manera oral, diciéndole, señora, nosotros en tres días más, asegurarse como municipio, a través de la policía o de algún tipo de personal municipal, de ver a la arrendataria y decirle que van a venir a demoler? Porque, obviamente, mandar una carta a nombre de la dueña es bien poco probable que la vecina la pueda leer. Y si hay una investigación, si se estuvo investigando esta casa antes, de la demolición, obviamente que tiene que saberse que ahí está viviendo una arrendataria. Entonces, esos son los cabos sueltos que uno dice. Si se hace una operación de este tipo que puede ser efectiva para combatir el narco, se tiene que hacer quirúrgicamente, con todo bien hecho, para que la polémica no se transforme en la polémica de la arrendataria, sino que se transforme de verdad. Esta es una buena o mala forma de combatir el narcotráfico. Rafa. Sí, el alcalde en estos momentos está haciendo una serie de declaraciones. Yo voy a esperar a que se desocupe un poco para preguntarle directamente eso. ¿No debió asegurarse de que fuera la arrendataria quien fuera notificada? ¿Qué es lo que la ley establece respecto a estas notificaciones? ¿Quién debe firmar la notificación? La arrendataria se entiende por enterada cuando se notifica a la propietaria. Ese tipo de dudas supongo que las tiene mucho más claro que nosotros el Departamento Jurídico de la Municipalidad. Pero sí, a ver, no creo que haya un asunto de ilegalidad en esta medida. Lo que sí puede haber, y eso es otro aspecto, otro capítulo, es violentar los derechos del arrendatario. Sin embargo, dado que se entiende que es la persona a la que hay que notificar sobre... Mira, hay una mini. Estás sacando... No, sí, ha sacado todo Walt Disney, Pixar, todo. O sea, perdón, en términos de imagen pública, desalojar una casa porque tiene que ver con el narcotráfico y sacar juguetes de niños son dos cosas absolutamente contradictorias. Yo creo que estamos... Ese es el problema y es lo que... Bueno, hay que ver... Y es lo que lleva a la pregunta de qué tan cuidadosa fue la planificación. O hay que ver qué tienen adentro de la figura. O sea, también puede ser. Pero sí, sin duda genera una ironía, ¿no es cierto, Rafa? Es una imagen sarcástica, por decirlo menos, el hecho de que vayan saliendo estas figuras tan vinculadas a la ternura, a lo infantil, y finalmente lo que está persiguiendo el alcalde Carter es precisamente lo contrario, ¿no? Lo que está en la antípoda de este tipo de imágenes o sensaciones que nos provocan estos monitos. Pero claro, yo creo que lo que se va a tratar, o la forma en que va a tratar de argumentar el alcalde Carter y la municipalidad que esto está validado, es que enviaron esa carta de notificación y se van a escudar en el hecho de que fue principalmente la arrendataria o la dueña quienes no la leyeron. Pero teniendo ese documento, yo creo que ahí van a decir, esto fue enviado. Claro, pero es el tema cuando yo te planteaba que si uno quiere hacer bien esta operación y que la polémica de la arrendataria no empañe finalmente esta nueva estrategia para perseguir el narco, habría que haberse asegurado respecto a la arrendataria para que finalmente no hubiese sido la jirafa, la sirenita siendo desalojada de la casa, sino que la noticia es finalmente cómo se está persiguiendo el narcotráfico. Entonces uno dice, claro, el tema como de cumplir estrictamente con lo legal, quizá está bien, mandaron una carta, pero el tema es haberse asegurado mediante o la policía o inspectores municipales de la situación concreta que se estaba viendo en esta casa hoy día. Porque efectivamente hace dos años parece ser que había irregularidades. Había irregularidades, de hecho esa actividad desaparece, al parecer cuando ya se acorrala más a los líderes de los macacos, se van del lugar, la casa sigue siendo propiedad de la ex mujer de uno de estos líderes y bueno, llega esta arrendataria. Entonces ese es un poco lo que hasta el momento hemos podido reconstruir de lo que está pasando con esta casa, Rafa. Sí, el alcalde está hablando y dice que sabían que esto iba a ocurrir, que van a aparecer niños, déjame ver lo que está diciendo. El video de la notificación tuvieron que reconocer que sí la habían leído y la verdad que había que obstaculizar a cómo diera el lugar. Te vuelvo a decir, esta es la primera vez en un proceso histórico en... Perdimos el audio. El alcalde está dialogando con otro canal, por eso prefiero no preguntarle ahora, porque básicamente él dice que se cumplieron, como tú decías recién Montserrat, dice que se cumplieron con los protocolos y que sabían que esto iba a ocurrir y que como es la primera vez hay una serie de considerandos acá que tienen que ser tomados en cuenta y que a él no le corresponde decidir si la persona que arrienda pagó o no la rienda, ese tipo de cosas. Pero el punto es que acá hay algo que no está saliendo bien. Una operación que debió haber sido, estamos desalojando la casa donde hay un negocio vinculado al narcotráfico, está resultando como estamos desalojando y vamos a demoler una casa donde hay una productora de eventos para niños. Eso, en términos comunicacionales, es bastante difícil de explicar. Y dado que acá hablamos de, como ocurrió recién, de indicios de por qué están las ventanas tapeadas. Bueno, ¿es un delito? Bueno, pero no.